Allí donde el cine era el medio visual más popular de principios del siglo XX y allí donde la televisión fue el medio visual que más acompañaba a la gente a partir de mediados de siglo, YouTube y los contenidos visuales digitales son el contenido visual más visto de nuestro presente. Un lenguaje visual el de YouTube que es muy joven y aún está por definirse. Pero ¿qué rangos define en su identidad? Vengo a explicarlo en este vídeo. ¡Saludos, sa-sa-saludos! Yo soy Néstor Juez, que no gestor nuez, y esto son las críticas sosegadas. YouTube es el paradigma de la televisión perfeccionado. La extrema democratización del contenido y la ruptura de todo límite con respecto a sus formatos visuales. Cada cual puede elegir el contenido que quiere ver entre infinitas opciones, configura su propia programación y al mismo tiempo puede influir de manera directa a través de sus opiniones en el rumbo de los contenidos. YouTube supone la máxima comunión entre creador y espectador, el medio en el que se ha sentado a las mil maravillas la figura del prosumidor. Un medio en perpetua evolución al que aún le queda todo por descubrir. Un panorama visual en periodo de lactancia en el que ya empiezan a configurarse algunos rasgos del lenguaje. Por eso mismo, en esta nueva subsección del formato principal de mi canal, me dedicaré a analizar cómo filman sus vídeos y el estilo de realización de los youtubers más representativos. Todos ellos muy diferentes en su contenido, pero con algunas similitudes en lo que al lenguaje se refiere. Comenzamos con uno de los clásicos en lengua hispana, hablamos de Raúl Álvarez, más conocido como Auronplay. Un creador asentadísimo, con 10 años de experiencia en la plataforma, que día a día aumenta su ya de por sí enorme comunidad y preserva su gran vigencia, pese a no haber tocado apenas nada su formato durante todos estos años. Auronplay da un contenido, da una sección, da un único registro. Su contenido lo apuesta todo por favorecer su mayor valor, la habilidad comunicativa, el carisma y la personalidad de Raúl. YouTube es, en su mayoría, cercanía, compañía, y el contenido de Auronplay es el mejor reflejo de ello. Al igual que mis críticas sosegadas, y como por ejemplo este mismo vídeo, los vídeos de Auronplay se plantean enteramente en planos medios suyos, planos medios desde su cuarto. Es un lenguaje transparente que lo que busca es que sientas que te encuentras con él de tú a tú en su propia habitación. Nada mejor para crear una mayor sensación de proximidad que el grabar con una webcam, y lo utilizar durante sus vídeos, un volumen de grabación de audio muy alto, muy elevado. El audio de Auronplay retumba, realmente le oyes a él y le oyes muy muy alto, parece que te está prácticamente gritando a pocos metros de ti. Esa habitación que cumple la función de fondo visual de sus planos y que crea ese ambiente íntimo y coloquial, está también cuidado, pues no en vano cambia de habitación cada pocos meses. El contenido de su canal se ha ido haciendo cada vez más blanco y más familiar conforme pasaba el tiempo y acrecentaba su audiencia, pero su característico y muy efectivo humor es una parte imprescindible del éxito de su canal. El humor de Auronplay es un humor muy concreto, muy personal, intrínsecamente suyo, que ha calado en una generación, la mía y generaciones venideras, que rebosa vitalidad, rebosa provocación y un poquito de gamberrismo y está esparcido a lo largo de todos sus vídeos. Pero se acumula siempre en un punto muy concreto de sus vídeos, en la presentación, en la entradilla. Una entradilla donde se desata la fantasía de los efectos de edición. Tenemos frames congelados con un audio ajeno utilizado con fines cómicos, como bien sabréis, el ya mítico es la meca de la irreverencia. Tenemos también el baile del dedo, en el que deforma su cabeza con un filtro variable y con música reconocibles de fondo. En definitiva son unos instantes de pura fantasía de escapismo, en el que utiliza diversos filtros al alcance de cualquier persona humana. Pero además de como cómico, de como comediante, Auronplay cumple un papel fundamental como altavoz y difusor de extravagancias de YouTube. Raúl Álvarez busca vídeos para la burla y para el cachondeo, en el que los analiza básicamente para mofa y para el entretenimiento de los espectadores. Pero haciendo esto, cumple una labor muy interesante y reivindicable de establecimiento de una iconografía propia para la plataforma. Da difusión a estos personajes y establece de esta manera vínculos con los creadores que desemboca en tiempos futuros, en amistades y también en colaboraciones. Pero curiosamente, Auronplay nunca adjunta en la descripción de sus vídeos la URL o la dirección de los vídeos que está parodiando. Lo cual logra que de alguna manera se los asocie y que, por así decirlo, digamos que le ponga la marca o la etiqueta de Auronplay a ese contenido. Digamos que hace franquicia y al mismo tiempo hace el acto, para mi gusto, solidario, de reducir y aparcelar la bilis solamente en su canal. De modo que esta gente no vaya corriendo a bombardear odio a los canales donde están las joyitas en cuestión, sino que se limiten a comentarlo y a reírse de ello en el canal de Auron. Y de esta manera, a menos que ya lo conocieras de antemano, solamente accedes a este contenido a través del propio canal de Auronplay y, por así decirlo, crea un archivo de contenido audiovisual bajo su propia marca. Los vídeos que analiza Auronplay son puro YouTube. Son el mejor ejemplo del carisma y el encanto propio de este nuevo medio y de su lenguaje aún por definir. Son ejemplos de audiovisual cochambroso, pero hilarante, indescriptible, incomprensible, cercano, auténtico, veraz. Es un ejemplo claro de cómo ahora mismo está en la mano de todos crear pizzas audiovisuales cuyo alcance, implicaciones, interpretaciones y reacciones están fuera de nuestras predicciones y nuestros cálculos. Si bien hablamos de personas que adquieren un estatus de fama no deseado, con la debida autoconciencia y el sentido del humor adecuado, pueden abrazar de una manera muy sana un estatus de leyenda del nuevo lenguaje. Los ejemplos que escoge Auronplay para analizar son el paradigma perfecto de la heterogénea e imposible de analizar y de estudiar naturaleza de los vídeos virales. Los análisis de Auronplay son análisis informales que capturan a la perfección la vis cómica de las obras analizadas y que de esta manera construyen sinergias humorísticas con la identidad de su propio canal. El caso de Auronplay es un caso particularmente peculiar porque lleva años y años y años haciendo el mismo vídeo. No ha tocado una coma, no ha cambiado una vida. Una curiosidad que yo interpreto como la gran virtud del canal de Auronplay, podríamos decir que no es un canal ambicioso, no es un canal que te vaya a sorprender, pero es un valor seguro al que puedes recurrir siempre que busques una sonrisa en una tarde de tedio. Y con Auronplay empieza y ahora termina mi primer análisis a la realización audiovisual y estructura narrativa de un canal hermano de esta plataforma. Vendrán varios más en un futuro a medio plazo. Como siempre, no dejéis de leer mis críticas escritas en celuloides en remojo, nestorjuez.com. Si te ha gustado este vídeo, compártelo con tus amigos, deja un me gusta, suscríbete al canal si aún no lo habías hecho, activa la campanita para que te avise de próximos vídeos y por supuesto deja un comentario para enriquecer la conversación. Si pinchas aquí, podrás suscribirte al canal y si pinchas aquí podrás ver otros vídeos que pueden ser de tu interés. Nos vemos en el siguiente vídeo y hasta entonces, como siempre, amad el cine, ve muchos peliculones, sed felices y comed predices. ¡Gracias! 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 Gracias!